¡Largaron el premio Copernal! Sale a hacer la delantera rápidamente el 2, por dentro viene atropellando decididamente en busca de la vanguardia el 1, abierto viene corriendo el competidor número 5, más abierto el 13, por dentro el 4, abierto el 14 y más atrás el 15. Los competidores abandonaron ya el opuesto con el 1 la delantera, cuerpo y medio de ventaja sobre el 2, tercero viene corriendo el 5. En la cuarta ubicación lo viene haciendo el número 13, viene ganando el terreno por el centro de la pista del 8, abierto el 15. Este precede al 14, por dentro lo viene haciendo el 4, más atrás el 9 y el 6. Enfrentan los competidores, la señal indicatoria de los 600 metros por el lado, y tiene la pista del 1, enseña el camino a su costado exterior, lo tiene el 2. Viene ganando el terreno rápidamente el competidor número 5, enfrenta ya los 500 y van a hacer el ingreso al tiro derecho, final. Lo están haciendo en estos instantes siempre con el número 1 la delantera, en su busca viene ganando el terreno rápidamente el 5 por dentro del 8, más atrás se queda el 2. Descuentan ya los últimos 300 metros por el disco, con el número 1 la delantera, seguido por el 5, tercero el 8. Desde el fondo viene avanzando el número 6, descuentan ya los últimos 100 metros de carrera. En la vanguardia lo viene haciendo siempre el 1, seguido por el 5. Pocos metros para el disco se imponen 1, claras son las ventajas por el 8 y la pista con el 5. Desde el fondo 10 y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.